Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 3, una palabra muy conocida, pero una palabra que nos enseña algo, que a veces hay gente que está en la posición que quiere estar, a veces de miseria, de ruina, de pobreza, porque lo han acostumbrado a estar en esa posición, hasta que tiene un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. Ese encuentro tiene que llegar a la vida de cada ser, y más, llega. Que usted lo acepte o que usted lo rechace, ya depende de usted. Pero hay gente que no va a salir de su condición de miseria hasta que no acepte el encuentro sobrenatural con Dios. Lo único que cambia y transforma vida es el poder de Dios. Si la persona lo rechaza, bien, seguirá en esa miseria de por vida. La persona lo acepta, mejor aún, cambiará su condición. Dice Hechos capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos, ¿cómo subían? Al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuántos saben cuál es la hora novena? ¿Cuál es la hora novena? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día. ¿Cuándo? Cada día. A la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, subraye eso, es muy importante los ojos, Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Por qué es tan importante que los mirara? Subraye eso. Entonces él los estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Subraye eso. Lo que tengo, te doy. Y sí, porque nadie puede dar lo que no tiene. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, y por qué no la izquierda? Tan importante es que tiene que estar escrito qué mano le tomó. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo. ¿Se da cuenta el testimonio? Y le reconocían que era, era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No dice ni felicidad ni gozo. Escuchen los términos, asombro y espanto. Por lo general cuando una persona se espanta es porque ha visto un terror, algo. Pero la gente se espantó al ver un milagro de Dios. Volvamos al primer versículo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Usted ya sabe que el judío oraba tres veces al día. Seis de la mañana, tres de la tarde y seis de la tarde. Y esa era una de las horas de la oración, no era la única. Era la hora novena y en cada hora en que ellos debían orar, subían a orar. Ahora escuche esto. Subían juntos. Subían juntos. Y le voy a decir algo. Si usted quiere ver un pueblo unido, lo va a ver en los judíos y lo va a ver en los musulmanes. No lo va a ver en los cristianos. Qué triste. Es triste lo que digo, ¿verdad? Y es feo lo que digo. Y es duro lo que digo. Pero si usted quiere ver un pueblo unido, lo va a ver en los judíos y lo va a ver en los musulmanes. Yo lo he visto. Por eso lo digo. No hay un pueblo unido entre los cristianos. Lamentablemente. Por eso dice, subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando habla de juntos, oraban juntos, estaban unidos. La oración sin unidad no tiene efectividad. Por eso es que cuando el pueblo cristiano no se une en oración y cada uno ora por su lado y ora lo que quiere y ora como le parece, la oración no es efectiva porque no hay una unidad. Por eso la oración de cuerpo es sumamente importante. Por eso a muchos cristianos les está faltando la oración de cuerpo. A lo mejor usted orando solo en la intimidad de su casa, de su habitación, puede que a lo mejor usted tenga excelente tiempo de oración a solas con Dios. Pero si usted no tiene oración corporativa, usted no está completo. A usted le está faltando oración de cuerpo. ¿Por qué en este bendito país no vemos cosas que tienen que suceder? Porque la iglesia de Jesucristo no está unida bajo ese mismo objetivo en oración. Y subía. Usted cuando ora en su casa, usted no está subiendo. Usted para que suba la oración, usted tiene que venir a la casa de Dios. Eso es subir al templo a orar. Entonces cuando usted viene en un tiempo de oración, que decimos hermanos tal día, tal hora, hay oración. Y usted no sube a orar, pues usted no se unió como cuerpo. ¿Me está entendiendo? Después usted dice, sí, yo oré en mi casa, que esto y que lo otro. Pero no es lo mismo. Una cosa es la oración personal, que cada una la debe tener por su, justamente por su persona, por lo que está necesitando. Pero otra cosa es la oración corporativa. La oración corporativa es la oración de cuerpo. ¿Cuál es la oración de cuerpo? Esto. Hombres y mujeres de Dios puestos de acuerdo en algo. Entonces, ahí es donde Dios envía su bendición. Por eso dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Mire, le voy a decir algo. Yo me asombraba cuando fuimos por la vía dolorosa donde fue llevado Jesús, en ambos costados, entrando por la puerta de Damasco, caminamos, fuimos por toda esa vía dolorosa, y en ambos costados, la callecita es así, la callecita es, mire, de estos tres, así de chiquita es la calle. Y de este costado, y de este costado, todos negocios de musulmanes, de árabes, todos negocios. Llegó la hora de la oración, esto fue sorprendente, mire, llegó la hora de la oración, todos apagan las luces de sus negocios que son pequeños, cruzan un palo, no tienen puerta, cruzan un palo, y queda todo abierto. Nadie, absolutamente nadie toca nada. Y así están todos los negocios. Llegó la hora de oración, que sale por toda la ciudad, los parlantes, es algo, mire, es pelugnante ver cómo en toda la ciudad, se está llamando a la oración para los musulmanes, y todo el mundo apaga la luz, atraviesa un palo, y nadie toca nada. Y todo el mundo a la oración. Y así se van los musulmanes. Usted se tiene que hacer a un lado, porque si no la llevan en anda, se la llevan puesta, porque caminan sin mirar a nadie, mirando al piso, no ven a los costados, no ven absolutamente a nadie, y se van al templo a orar. Cuando pasó la hora de la oración, vuelven, abren, sigan vendiendo, hasta que vuelve a sonar las trompetas, las voces, llamando a la oración. Otra vez la misma historia. Y no hay uno que falte. Y eso significa que no les importa cerrar el negocio. Por eso sostengo que si hay un pueblo unido, son los musulmanes y son los judíos. Los cristianos, ahí que van a cerrar el negocio para venir a orar. Tengo que trabajar. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta por qué a veces los musulmanes van, quizás, ganando batallas que los cristianos estamos perdiendo? Porque el cristiano no está unido. Porque mientras las denominaciones se están peleando, los cristianos se están peleando, que uno cree en esto, el otro cree en lo otro, los otros están obedeciendo al cumplimiento de la oración. Y juntos y unidos. Eso es lo que siempre va a traer bendición. Juntos y unidos es lo que siempre va a hacer que un propósito errado o acertado se cumpla. Justamente por la unida. Entonces, yo cuando vi eso, yo dije, y como esas callecitas son tan angostas, nos hicimos a un lado con mi esposo para esperar que el malón de musulmanes pasara y no se acababa nunca. Yo no sé de dónde brotaban, pero no se acababan nunca. Y estuvimos ahí parados a un lado porque si no nos iban a ir arrastrando junto con ellos. Así que nos pegamos contra la pared y los observábamos. Y no sabe usted el apuro que llevaban para la oración. Igualito que acá. La oración sin unidad no tiene eficacia. Entraron a la hora de la oración y escuche. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo la hermosa. Lo traían. Quiere decir que había gente y escuche esto. Es medio duro lo que voy a decir, pero entendemos que es así. Hay gente que le gusta vivir de la pobreza de otro. De la necesidad del otro. Porque dice lo traían. Ahora ponga atención en esto. Si hubo gente que lo traía al cojo para ponerlo en la entrada al lado de la puerta, ¿por qué esa misma gente no hizo algo para ayudarlo a curar? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué nos removió cielo y tierra para que ese cojo se cure y no estar usando la invalidez de ese hombre para vivir de la limosna que a ese hombre le dieran por lástima? ¿Me está entendiendo? Entonces usted entenderá que hay gente al día de hoy que tiene esos mismos sentimientos malvados. Hay gente que se aprovecha de la necesidad de otro y utiliza esa enfermedad, utiliza esa parálisis, quizás utiliza el estar sin caminar, el estar sentado en una silla de rueda para que de esa manera sientan lástima al Edén y los vivos viven de la limosna del pobre inválido. Y esto se hacía todos los días. Y note esto en la puerta del templo. ¿Por qué esa misma gente que lo traía no entró al templo a pedir oración? Porque hay gente que le gusta lucrar con la enfermedad de otros. Como cuántas cosas vemos por ahí en Facebook que aparecen fotos de niños que piden plata porque tienen leucemia, porque tienen cáncer, porque tienen... y resulta que pasan diez años y siguen poniendo la misma foto de la misma criatura. ¿Se da cuenta? Porque hay gente que le gusta vivir del dolor ajeno. No tiene interés en Dios. No tiene interés en Dios. Entonces, ¿dónde lo ponían? A la entrada del templo donde sabía que mucha gente entraba. Para que la gente se apiadara de él. y no dice en la Biblia si eran pariente, amigo, vecino. La cuestión es que alguien o dos por lo menos dice y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían no dice ponía ponían quiere decir que ya había como mínimo dos o quizás un poco más que cada día lo ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y esto es lo que un hijo de Dios debe determinar. ¿De qué quiero vivir? ¿De la limosna de la gente o de la bendición del Padre? Un hijo de Dios nunca jamás puede estar viviendo de limosna. Un hijo de Dios no puede estar a la espera de lo que le da Juan, Pedro, Enrique, María, Manuel, Tiburcio, el que fuera. Un hijo de Dios no puede estar a la espera de limosna. Un hijo de Dios solamente vive de la bendición del Padre. porque dice la escritura la bendición de Dios es la que te enriquece. No son las horas que trabajas, no son la cantidad de trabajos que tenés, no son, no son, no son la cantidad de patrones, es la bendición de Dios. Porque cuando la gracia de Dios se manifiesta, Dios es el que puede hacer que tal vez trabajes cuatro horas y ganes como si hubieras trabajado doce. ¿Me está entendiendo? Entonces, no es la cantidad de trabajos, no es la cantidad de patrones, no es la cantidad de sueldo, es la bendición de Dios. Y esto era determinante. Había un hombre que estaba marcado por el capricho o la voluntad de otros a que viva de limosna. Y en Dios no existe el término limosna. Por eso cuando la iglesia católica habla de limosna, no conoce a Dios. Porque no le puede decir a su feligreses vamos a traer limosna. Aunque en realidad no sé si el día de hoy alguno fue en la iglesia católica. ¿Va? ¿Sigue pidiendo limosna? Porque a lo mejor los curas ya se han actualizado y ya no piden limosna, ya piden grandes dividendos a lo mejor. Pero bueno, cuando a la gente se le acostumbra a pedir limosna, a esa gente se le está introduciendo la mentalidad de miseria, de pobreza y de ruina. En el reino de Dios no hay limosna, en el vocabulario de Dios no hay limosna y en toda la palabra de Dios nunca existió la palabra limosna. Cuando usted encuentra en su Biblia la palabra limosna, ¿sabe por qué la encuentra? porque la Biblia dice que fue traducida, la versión 1960 fue traducida por Casidoro de Reina. ¿Sabe quién era Casidoro de Reina? Católicos. Por eso hay muchas cosas, muchas palabras que están mal traducidas porque la han traducido los católicos. Por eso existe la palabra limosna y por eso siempre aclaramos limosna no existe en el vocabulario hebreo, no existe. ¿Me va siguiendo? Está muy lindo el aire pero apáguemelo o súbalo un poquito porque ya me está afectando la garganta y dice versículo tres este está hablando del 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 cojo cuando vio a Pedro y a Juan escuche que iban a entrar en el templo les rogaba que les diese limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos note esto usted ha notado como muchas veces un mendigo pide limosna usted ha puesto atención que un mendigo rara vez levanta los ojos quiere quiere decir que este mendigo nunca levantaba los ojos seguramente extendía su mano pero seguramente estaba con su cabeza agacha porque si los hubiese estado mirando Pedro no se hubiese visto en la necesidad de decirle míranos ahora por qué Pedro tuvo que llamar la atención de sus ojos porque le dijo míranos que hay en los ojos usted que deja ver a través de sus ojos que se palpa por sus ojos che no sabe no ha leído la Biblia lea la Biblia por favor a través de los ojos se ve el reflejo del alma la tristeza la angustia el dolor todo sale por los ojos y aunque su boca diga todo bien todo bien jejeje como andermann todo bien todo bien mentira los ojos están diciendo otra cosa y aunque usted con su boca mienta sus ojos están diciendo la verdad sus ojos dejan ver el reflejo del dolor dejan ver el reflejo de la tristeza dejan ver el reflejo de la angustia deja ver que usted no está bien simplemente como estamos en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a ponernos corazas nos hemos acostumbrado a envolvernos con caretas entonces le decimos a la gente está todo bien pero es mentira este hombre no estaba para nada bien porque su vida era usada para que algo de limosna le den cada día y los otros vivían de esa limosna de este pobre hombre entonces Pedro fijando en él los ojos le dijo míranos ¿por qué? porque cuando una persona no puede sostener su mirada es porque algo hay algo hay y esto acá pasa muy seguido cuando yo exhorto en algunas oportunidades hay gente que no puede sostener su mirada mirándome porque sabe que lo que se está soltando le está afectando y no puede sostener su mirada porque sabe que es verdad entonces siempre siente como un apuro y hay momentos en que tiene que y se hace la o el que busca y que lee o busca algo en la cartera como para disimular pero una persona que no puede mantener sus ojos mirando a otro algo hay ahora todos me están mirando ahora nadie baja la vista mira como me miran todos che que bárbara ahora nadie baja la mirada que cosa eh ahora todos quieren mirarme míranos porque el inválido no estaba acostumbrado a mirar a nadie porque su condición no era para mirar a alguien por encima de él y que pasó entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo claro dijeron si quieren que los mire es porque me van a dar algo y dice que Pedro le dijo esto no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy y muchos han agarrado esta palabra la verdad que hace calor no me apague todos los aires porque ya estamos acá en el horno mire está terrible acá muchos han agarrado esa palabra que Pedro dijo no tengo plata ni oro para decir que los discípulos eran pobres que no tenían plata que vio de lo que se agarra la gente mezquina que no le quiere dar nunca a Dios entonces dice ve que Pedro dice no tengo plata ni oro no no momentito momentito no quiere decir que Pedro no tenía ni plata ni oro no quiere decir que Pedro no tenía un buen pasar quiere decir que en ese momento no tenía lo que quizás el mendigo esperaba recibir pero lo que tengo te doy subraye eso lo que tengo te doy y acá viene la pregunta para nosotros que tenemos nosotros para dar qué tenemos para dar porque convengamos que nadie puede dar lo que no tiene ¿verdad? es lógico que si no tiene plata no tiene plata para dar es lógico que si no tiene amor no tiene amor para dar es lógico que si no tiene comprensión no tiene comprensión para dar es lógico que lo que no poseemos no lo podemos dar porque no lo tenemos él le dijo algo que lo marcó y es lo que debe marcar a cada hijo de Dios le dijo lo que tengo te doy y la pregunta en esta mañana es ¿qué tiene usted para dar? ¿qué tiene usted para dar? vio cuando la gente se cierra y dice yo no tengo nada para dar y capaz que está diciendo la verdad no tiene nada pero ellos lo dicen pensando en la plata y no se dan cuenta que cuando un cristiano habla así no tengo nada para dar y capaz que sea cierto no tiene nada en su corazón para dar y eso sería eso sí que sería un cristiano pobre el cristiano pobre no pasa por la plata que tenga o no tenga el cristiano pobre no pasa por la casa que tenga el cristiano pobre pasa si en su corazón no tiene nada para dar ese es el cristiano pobre entonces usted pregúntese ¿qué tengo para dar? porque ya Pedro pasó hoy Pedro ya no está hoy estamos nosotros y sin lugar a duda Dios va a permitir que en su camino se crucen quizás mendigos quizás gente necesitada para probar cuál es su actitud qué es lo que usted va a hacer frente a esa situación Pedro dijo lo que tengo te doy usted que tiene para dar usted que tiene para dar cuando los jóvenes los adolescentes van al colegio a la facultad que tienen para dar a sus compañeros de trabajo que tiene para dar a sus vecinos a sus amigos qué tiene para dar tiene algo para dar o nunca tiene nada siempre son ellos los que hablan y siempre es usted el que se queda callado qué tiene para dar siempre son los otros los que toman la delantera hablando cuentos verdes cosas mal intencionadas y usted se queda ahí apocado como qué tiene para dar y si no tiene nada para dar entonces sí usted es un pobre cristiano eso es triste si usted no tiene nada para dar entonces sí usted es un pobre cristiano y le dijo con autoridad en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda sabe que busca la gente con miseración sabe que busca la gente lástima y no hay que tener ni lástima ni con miseración hay que usar la autoridad de Dios y darle lo que tenemos de Dios porque con la lástima no vamos a hacer nada porque si usted se sienta llorar a la par de los otros no va a hacer nada tiene que darle lo que tiene de Dios dentro suyo entonces qué tiene de Dios dentro suyo eso es lo que tiene que darle pero no es posible que siempre los cristianos estén callados frente a otros y otros sean los que toman la delantera porque el cristiano le da vergüenza porque tiene miedo porque no sabe cómo van a reaccionar porque se van a burlar porque se van a reír y siempre la misma historia siempre la misma historia y el cristiano queda en vergüenza porque no uso la autoridad de Dios que debía usar me va siguiendo entonces por qué Pedro le dice míranos claro el otro lo miró esperando recibir algo pero qué percibió Pedro para decirle míranos qué percibió Pedro mire cuando una una persona habla con usted así cara a cara y esa persona no puede sostener su mirada tenga la plena certeza que algo guarda algo esconde algo tiene y no estoy diciendo contra usted estoy diciendo algo del enemigo hay una atadura hay por lo que esa persona no puede mirar a los ojos y yo no puede no puede enumerar la cantidad de personas que hablan critican mal de nosotros y que tienen la caradurez de estar sentado acá y cuando uno predica no pueden sostener su mirada no pueden sostener su mirada Porque son tan sinvergüenzas que ellos saben que nosotros sabemos, que hablan mal de nosotros y panchamente están sentados acá, pero no les da la cara para mirarme, por ejemplo, cuando yo predico. Entonces están con la cara agacha así y cualquier lado le viene bien para mirar. Por eso Pedro le dijo, míranos, míranos, porque Satanás no puede sostener la vida, la vista puesta en Jesús. Lo del enemigo no puede sostener la vista puesta en lo de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso los ojos son muy importantes. Yo no sé si usted ha notado que por ahí hay gente que mientras habla con usted y la gente está haciendo tantas cosas mientras habla con usted que no le da un tiempo a mirarlo a los ojos. Empiece a poner atención cuando la gente hable con usted, si le mira, si puede sostener su mirada o no. Empiece a poner atención. Ahora, sigue diciendo acá, versículo 7, y tomándole por la mano derecha, ¿por qué la derecha y no la izquierda? Tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lo levantó de la mano derecha. ¿Qué hay en la mano derecha? Bueno, eso por un lado, que dice larguras de día. La mano derecha es muy significativa porque cuando dos hombres entablaban un pacto, se levantaba la mano derecha en señal de cumplimiento de ese pacto. Para un judío, levantar la mano derecha es cosa seria. Se levantó la mano derecha, punto, no hay opción a fallar, no hay opción a mentir, no hay opción a no cumplir, no hay opción de nada contrario. Se levantó la mano derecha para un judío es cosa sagrada. Por eso cuando Judas tomó pan y metió en el plato de Jesús, Jesús dijo, el que mete su mano en mi plato. ¿Qué mano metió? Y la mano derecha. Por eso es que cuando Judas metió su mano en el plato de Jesús, esa fue la señal de que lo iba a traicionar. Y como que Judas fue y lo traicionó. Porque la mano derecha es muy significativa. Es muy significativa. Por eso vio cuando algunos usan sus manos para hacer juramentos, juramentos que después no cumplen. Vio que cuando un presidente, los ministros, juran, ponen su mano sobre la Biblia. ¿Sabía usted? Algunos ya no, porque algunos no creen, entonces a algunos no les hacen poner la mano en la Biblia, pero a otros sí. ¿Verdad? Y quedan enlazados con los dichos de su boca porque después que ponen su mano, dice, si así no lo hiciere Dios y la patria me lo demanden. No sé si la patria se lo va a demandar, pero que Dios se lo va a demandar. Como que hay Dios y que Dios les va a demandar el falso juramento. ¿Me está entendiendo? Entonces lo tomó de la mano derecha, le levantó, dice, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ahora, pregunto, ¿por qué este cojo en condición de cojo nunca entró al templo, nunca lo sentaron en un banco? ¿Por qué nunca le oraron? ¿Por qué nunca oyó la palabra? Que seguramente él la oía, claro que oía las oraciones, quizás oía los cánticos, quizás oía las palabras, claro que sí. Pero ¿por qué nunca su actitud fue la de entrar mientras estaba en esa condición? Cuando él entra al templo, fíjese, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese es el momento cuando él entra por sus propios medios a la casa del Señor. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios. Entonces, ¿por qué la gente que es sanada milagrosamente? Algunos no viven para contar esa grandeza de Dios. ¿Por qué algunos que son sanados milagrosamente no tienen esa pasión por el Señor? ¿Por qué algunos son sanados milagrosamente? Ah, sí, el Señor me sanó. Como diciendo, sí, poca cosa. Cuando los que han sido sanados milagrosamente deberían andar a cuatro voces, a los cuatro vientos, contando la grandeza de Dios. Este hombre entró saltando, andando y alabando a Dios. Los hombres perdieron el negocio a través de la limosna y claro que sí, claro que la perdieron. Y dice, y todo el pueblo los vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo los vio, le vio andar y alabar a Dios. Alabar a Dios. Pregúntese, ¿dónde están gran parte de aquellos que han recibido una sanidad milagrosa? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que prometen venir a la casa de Dios a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y nunca pisaron la casa de Dios? ¿Usted entiende que prometerle algo a Dios y no cumplir es terrible? ¿Usted está entendiendo que con Dios no se puede jugar ni se puede falsear? Más vale que cuando Dios hizo algo le des la gloria a Dios porque Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y aunque te parezca poca cosa, no es poca cosa lo que Dios hace en la vida de sus hijos. No es poca cosa. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Por qué muchos de ustedes? No sé si porque se levantan temprano y vienen malhumorados, porque es día domingo o no sé qué. Pero ¿por qué muchos de ustedes, cuando uno observa sus rostros, no cantan, no adoran, no se les ve el gozo de estar en la casa del Señor un día más de vida y con vida glorificando su nombre? Porque ninguno de nosotros sabe mañana qué va a ser del día de mañana. Pero hoy, hoy es el día nuestro, porque hoy tenemos la vida. Entonces, ¿por qué hay gente que viene y queda como una estatua? ¿Por qué no tiene ningún gesto para con Dios, ni levanta las manos, ni ora, ni se deleita? Créame que no puedo entenderlo. Créame que no puedo entender. Y se dicen cristianos. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Pedro dijo, lo que tengo te doy. Cada uno debe hacerse esta pregunta. ¿Qué tiene usted para dar? Porque si usted no tiene nada para dar, es el cristiano más pobre de la tierra. Aunque materialmente lo tenga todo y viva en una gran comodidad. Aunque materialmente lo tenga todo, pero su corazón espiritualmente no tiene nada para dar, usted es el cristiano más pobre que existe en esta vida. Esa es la persona más pobre. No es pobre el que tiene una carencia material, porque en cualquier momento la puede suplir. Eso no es drama. Pero el que tiene pobreza espiritual, eso no se suple con lo material. El que tiene pobreza espiritual no se suple con imágenes de vírgenes y santos. El que tiene pobreza espiritual no se suple haciendo promesas y caminando de rodillas. El que tiene pobreza espiritual solamente la suple teniendo algo en su corazón de Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Escuche. Y le reconocían que era, tiempo pasado, el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. ¿Cómo te reconoce la gente que te ve? ¿Sigue viendo la misma condición? ¿Cómo te reconoce? La gente dice, mira, fulano de tal, te acordás lo que era. Si la gente dice, y utiliza ese término, lo que era, bien, vamos bien. Si la gente dice, mire, este sigue siendo lo mismo de antes. ¿Qué reconoce la gente de usted? La gente puede decir de usted, el que era, la que era, o el que sigue siendo. ¿Qué reconoce la gente de usted? La gente va a reconocer lo que vea. La gente va a reconocer lo que siga haciendo. Sigue pidiendo limosna. ¿Vive de la bendición del Padre? ¿Cambió su conducta? ¿Cambió su vestimenta? ¿Cambió su manera de conducirse en la vida? ¿Cambió su manera de relacionarse con la gente? ¿Dejó la mala junta y ahora tiene gente de nivel que lo ayuda a subir en la fe? ¿Eso es lo que la gente va a ver? ¿Y si usted sigue viviendo de la misma manera? Y la gente dice, este no cambió nada. ¿Y tiene razón? Porque si Cristo pasó por su vida, se tiene que ver cambios. Y no es que solamente pasó, si Cristo está en su vida, se tiene que ver cambios. Como ayer hablábamos en la reunión de damas, lamento por las mujeres que no vienen. Lamento por las mujeres que no le dan el tiempo a Dios que deben darle. Y dice, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era, ya no lo van a ver más sentado pidiendo limosna. Era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y leo un poquito más. Y leo un poquito más el 11. Y leo un poquito más el que tenía. Y leo un poquito más el que se llama. Y leo un poquito más el que se llama. Y el que se llama de Salomo. Mire, yo calculo que él habrá sacado pecho y habrá entrado porque dice, y teniendo asidos, asidos que es, tomado a Pedro y a Juan. O sea que de un lado tomó a Pedro y del otro lado tomó a Juan y así es como entró en el templo. Dice, el cojo y teniendo asidos tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, que el hombre se equivoca, el hombre no viene a Dios, el hombre viene al hombre. Ah, que me ore fulano de tal, que me ore la hermanita tal porque tiene un poder. Hay gente que viene a la iglesia, como se llenó en esa oportunidad, se llenó el templo de gente que quedó atónita viendo lo que los apóstoles hicieron con este hombre. Pero ¿para quién es la gloria? ¿Para Juan y Pedro o para Dios? ¿Para quién es la gloria? ¿Para Estela y Luisa o para Dios? ¿Para quién es la gloria? ¿Para los pastores, los diáconos, los líderes o para Dios? El Señor dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. La gloria que le pertenece a Él, hay que pasársela a Él. Ahora bien, la condición de este hombre cambió. ¿Qué tiene que empezar a hacer ese hombre cuando su vida fue transformada por Dios? Y esto es lo que a muchos les cuesta entender. Un hombre que fue humillado por el diablo, vivía de limosna, vivía pidiendo limosna, no tenía futuro, no tenía un destino trazado hasta ese momento en su vida. Pero Dios revirtió toda esa situación. Entonces pregunto, ¿qué tiene que hacer de allí en más un hombre, una mujer que Dios le cambió completamente y absolutamente su vida? ¿Para qué cree que Dios se la cambió? ¿Para qué Dios le cambió a usted, dígame? ¿Para qué Dios le cambió a usted? ¿Para qué Dios le sanó? ¿Para qué Dios lo prosperó? ¿Para qué Dios restauró su familia? Dígame, ¿para qué? ¿Para qué cree que Dios hace lo que hace? ¿Para que el hombre siga diciendo, ah, bueno, ahora que ya sigo la mía? ¿Para qué cree que Dios le sanó? ¿Sabe para qué? Para que seamos testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el momento en que su vida fue transformada, fue cambiada, fue sanada, fue liberada. Desde el momento en que usted llegó al Señor, usted tiene que empezar a vivir para Él. ¿Esto es así? ¿Cómo se le ocurre que Dios va a hacer todo lo que hace para que usted siga siendo el mismo de antes y haga lo que se le ocurra? ¿Cómo cree eso? ¿Cómo creen algunos que pueden venir a hacer una manifestación de fe pública, se pueden bautizar y después se la toman y siguen haciendo la suya? ¿Cómo se le ocurre eso? Eso habla de que no hubo conversión, eso habla de que no hubo transformación. Porque desde el momento en que Dios tomó su vida, punto, ya su vida no le pertenece, su vida es de Dios. Y es el momento donde usted voluntariamente y por amor tiene que empezar a vivir para Él. No tiene otra salida. Por eso cuando alguien que se llama cristiano vuelve para atrás y vuelve a los pecados de antes, nunca se convirtió. Porque el verdadero cristiano cuando se convierte no tiene marcha atrás. Si volvió a la vieja vida es porque nunca se convirtió. Porque la conversión es dar un giro de 180 grados. Entonces cuando nosotros vemos gente que retrocedió, volvió a las drogas, volvió al alcohol, volvió a las mujeres, volvió a maltratar a la mujer, volvió y volvió y volvió y volvió, es porque nunca se convirtió. Nunca fue del Señor. Tiene que ser del Señor verdaderamente porque cuando una persona le pertenece al Señor comienza a vivir para él y su vida gira en torno de Dios. Todo lo que determina lo determina en base a Dios. Todos los negocios que empieza a hacer los empieza a hacer con la aprobación de Dios. Todo lo que compra, los negocios que invierte, lo empieza a hacer con la aprobación de Dios. Papá, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Me meto o no me meto? Así es como vive un hijo de Dios. No como aquellos cristianos que van, compran un auto porque lo vieron baratito y está refundido. Y después vienen al apóstol que le saque las castañas del fuego. ¿Y por qué no consultó a Dios? Se meten en créditos, se meten en cosas que ni siquiera consultaron a Dios. Porque es como que todavía no se sienten hijos de Dios. Y creen que pueden manejarse solos. Usted y yo no nos debemos manejar solos. Lo que Dios no aprueba, Dios no lo bendice. ¿Me está entendiendo? Y este hombre empezó a vivir para Dios. Entró saltando, alabando a Dios. Y no tengo dudas de que habrá dedicado su vida a servir a Dios. Por eso tenga cuidado cuando usted, por una emoción, promete a Dios cosas que después no cumple. Porque la Biblia dice que no prometas, porque ni siquiera delante del ángel vamos a poder negarlo. Porque prometerle algo a Dios y no cumplir. Cuando siempre estamos yendo a través de los líderes a orar enfermos. Y ese enfermo no tiene mejor idea que decir, voy a ir a la casa del Señor. A dar testimonio que el Señor me salvó, me sanó. Ni apareció. Más vale que los líderes empiecen a hacer saber en el peligro que se mete esa persona si no cumple. Más vale que si salió una palabra, la cumpla. Dijo que vendría a dar testimonio, debe cumplir. Porque con Dios no se juega. Y esa es responsabilidad de usted de hacerle saber al que juega con Dios. Si no obedeces, si no cumplís, te puede venir algo peor. Y esto no es amenaza. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Exactamente. No tardes en cumplirla. Lo que fuere. No estamos hablando de una promesa de dinero, de un pacto. De lo que fuere. Lo que usted le ha prometido a Dios. No permita que su vida entre así en un letargo, a descansar si usted no ha cumplido con Dios. Cumpla con Dios. Esfuércese a cumplir con Dios. Porque Dios se agrada de esos sacrificios espirituales.